Sometimes I have to keep on breathing air Edición noviembre Y pues miren nomás que hermosos estuvieron para esta linda edición Estamos muy felices de ver a los chicos Y pues quien no adora a esta talentosa dupla verdad Bible y Bill siempre nos llenan de momentos lindos Y esta vez no fue la excepción además Recordamos un momento bastante divertido que vivió Bill cuando le preguntaron ¿Qué hacía Pete en el hospital con Vegas? Mejor veamos un poco de todo lo que tuvo para decir Cuénteme quien más se emocionó de verlos Y es que Yoda chicos que se cumplió Se cumplió gente se fueron de cita Y pues dijo que lo extraña lo confirmó Tendrán más citas hasta que sean viejitos Dándole de comer en vivo más cariñosos y tiernos que nunca Es así como encontramos hasta en Unión Y esta vez ambos chicos cumplieron su segundo año juntos Y como sabemos Zenonio siempre hace una cita especial Y esta vez era el turno de Nunio Y pues adivinen a dónde lo llevó Pues sí, lo llevó primerísimo al cine en primera clase Y con un lujoso banquete incluido Donde los momentos cariñosos han estado pero bien presentes desde que se fueron Y pues sí chicos miren nomás que lindos son Quien no se siente conquistado por el Zenonio Estamos muy felices de ver que lo están pasando muy bien En esta su segunda cita por segundo año consecutivo Y pues como ellos mismos dijeron Tendremos muchas más citas Mejor disfrutemos un poco de todo lo que nos dejaron Y ya de nuevo Y ya nadie se conocen No te parece que me encontraste en la vida. No sé si me encontraste en este momento. No me encontraste. Y me parece que 2 días. También te parece que te trabajas. Porque eres hecho todo el día. No me piensas. Pero no me piensas. Yo creo, no me piensas. Pero no me piensas. Pero no me piensas. ¿Puedes mencionar ese año? No. Ah, separated, 2 años. ¿Das es el año de 2 años? Ya está en el año de 2 años, y luego tenemos un año de 3, 4, 5 y con el flacos, del 10. Pero tu no me nede, ¡44! Es el año de Cable, los voy a comprar. Aquí nos voy a comprar. Sólo tenemos que comprar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién no adora a estas lindas parejitas verdad? Donde los momentos cariñosos y románticos han estado pero bien presentes. No cabe duda que ellos siempre nos llenan de momentos lindos en cada oportunidad. Y pues esta vez sin duda no faltaron. Cuénteme en quién más se emocionó de verlos. ¿Quién más los sigue? ¡Suscríbete al canal! Que regresa a casa después de su fan meeting en Singapur. Y los momentos lindos chicos no se han hecho esperar por parte de esta hermosa dupla desde que se fueron. Y esta vez a su regreso tampoco fue la excepción. Y es que miren nomás que lindos estaban como los encontramos. No cabe duda que donde está el Love Gone siempre nos llenan de momentos de puro amor y momentos lindos. Cuénteme en quién más se emocionó de verlos. Y pues sí chicos es oficial. Golpe regresa y regresa con todo. Y esta vez regresa y nuevas actualizaciones para You Are My Makeup Artist. Donde nos muestra una aprobada de nuestro amado personaje en este hermoso Lacorme. Que se convertirá en el primer Lacorme de Golpe. Y pues sin duda hemos estado esperándolo todo el año chicos. Cada minuto ha valido la pena. Miren nomás cuántas sorpresas nos tiene preparadas. Y donde nos dará una perspectiva y visión de lo que hace un maquillista hombre en el mundo del espectáculo. Estamos muy contentos y orgullosos de Golpe por ver cómo está avanzando. Y también estamos atentos para todos los nuevos proyectos que nos trae de su mano. Cuéntame en quién más se siente contento por esto y quién más lo está esperando. Déjamelo saber todo en los comentarios. Y agárrate que lo hizo frente a todos. Se lo dijo en vivo tomándole de la mano. Pues más juntos que nunca es así como encontramos a Billy y Zen. En un evento especial donde los momentos tiernos anduvieron pero bien presentes. Y es que sin duda donde está Billy y Zen siempre nos llenan de muchísimas emociones. Y pues qué bueno volver a ver a estos dos chicos juntos. Y esta vez incluso interactuaron hasta con los fans. ¿Quién no los ama verdad? Cuénteme quién más se siente contento por verlos. Y mejor disfrutemos un poco de todo lo que nos dejaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!